FP Tybrake ¿Dónde entrenas? Entreno en el Estor Francés en Santiago, ahí es donde doy clases de tenis a adultos, profesionales, niños también. Actualmente yo no estoy entrenando mucho, lo que sí entreno a la gente, ya que igual me retiré hace 3 años ya del tenis, así que no me mantengo demasiado en forma. ¿Quiénes son tus partners favoritos para entrenar? ¿Partners favoritos para entrenar? Bueno, te mentiría, tendría que elegir alumnos favoritos y todos son mis alumnos favoritos, todos representan un desafío diferente y es súper entretenido tratar de aportarle soluciones. ¿Quién es tu jugador favorito? Férez, prácticamente de chico viéndolo jugar y mucha admiración por todo lo que él representa en el tenis mundial. Y también el Chino Río, que fue por él por quien empecé a jugar tenis cuando yo tenía 8 años y ya lo veía por la televisión y fue número uno al mundo, así que creo que ellos son mis tenistas favoritos. ¿Tu mejor y peor golpes son? Tu mejor golpe, aunque sea una divertida, diría que es mi slide. Me divierte hacerlo, disfruto mucho de hacer ese golpe. Lo manejo tanto de forma ofensiva como defensiva, así que creo que eligió ese. Mi peor golpe, mi peor golpe, mi peor golpe. Creo que con el que he sufrido más es con mi derecha, a pesar de que él me hizo ganar más puntos, pero a momento era inestable y me hacía no divertirme tanto, así que lo elijo como mi peor golpe. ¿Cuál es la cancha que más te gusta? Crecí jugando en arcilla, pero me gusta mucho la cancha dura, así que por donde me gustaría jugar mejor, elegiría la cancha dura. ¿Algo lindo que te haya dado el tenis? Sí, me dio todo, desde mi esposa, que la conocí gracias al tenis, hasta conocer un montón de países, un montón de gente, un montón de culturas, así que me ha dado todo, la verdad. Bueno, hoy puedo seguir trabajando en el tenis, así que muy agradecido del deporte. ¿Cuál fue tu mejor partido siendo profesional? No sé, es difícil elegir uno por nivel, porque uno va pasando por distintos momentos. Sí, fue muy especial ganar mi primer futuro, fue muy especial ganarle a Gastón Gaudio, fue muy especial jugar un partido de Copa Daily. ¿Otra cosa que te guste mucho, aparte del tenis? Aquí vienen los datos freak, ¿no? En realidad mi hobby, te diría que me gusta ser un fanático de la lucha libre, aunque suene tonto. No, invierto hartas horas ahí en ver eso, me divierto mucho y me desconecto un poco de todo. ¿Alguna comida preferida? ¿Qué es mi favorita? Sí, como de todo. Me mataste ahí, no sé, me encanta la comida peruana, me encanta. Me inclinaría por ahí. ¿Cuál es tu película favorita? Me gusta mucho Lion, una de un chiquito... africano, no, no era africano, ya ni me acuerdo. Pero fue Lion, está entre las, bueno, Rocky, como todas las, las como basadas en hechos reales. No, en realidad no tiene nada más en hechos reales. Pero como que te inspiran y te cuentan una historia que puede parecer real, como motivadora, esas películas me gustan. Quiero agradecerte por darte el tiempo de contactarme y de interesarte por querer hacerme una entrevista. Quiero felicitar a Futuros para el Ténis por todas las actividades que realizan, como ayudan a la comunidad y ayudan a todo el mundo a insertarse en el deporte, en el ténis, un deporte tan lindo, así que realmente los felicito por todas las iniciativas. Te necesito a ti, Benja, por tener la iniciativa de querer entrevistarme. Y nada, les agradezco. Como siempre se los he dicho, cualquier cosa que necesiten pueden contar conmigo. Así que nada, espero que lo disfruten estos minutitos y que les vaya muy bien. Chao. Chao. Chao.